Con la sal de las palabras Con la alegría en los ojos Y una copa entre las manos Vengo a decirle a la gente Lo que siempre he dicho yo Que esta tierra de Caia Es tierra fina Donde cantan cabeles Y bailan nartos con clavellinas Por eso sus mujeres Puduen así A Canela y a Nartos Y a Olín Tierra gaditana Donde andalucía Niña capitana De lujia de frijas Guapa bailora Sobra de los elferos Novia de los mares Y los marineros Novia de los mares Novia de los mares Novia de los mares